Hola constructores, me encuentro en Paraguay y quiero aprovechar la imagen que tengo en mi espalda para poder darte una recomendación. Como vemos es una construcción muy grande, vemos un edificio de cerca de 8 pisos donde solo el 10% de toda el área construida está siendo utilizada. Esto nos da a entender de que todo el costo por la construcción que se ha tenido está generando uno, gastos por los servicios, intereses si fue un préstamo y tributos que de repente está pagando el propietario de esta edificación por tremenda construcción, de la cual solamente está obteniendo rentabilidad de un negocio que está alquilando. Conocido sí, pero seguramente no suficiente para poder pagar todos los gastos que produce esta edificación. No confundamos invertir en una edificación con simplemente construir, sino en verificar si lo que estamos construyendo nos va a devolver esa plata, ese dinero que con mucho esfuerzo estamos obteniendo de repente de ahorros o de algún préstamo. El consejo que te daría es evalúa muy bien hasta qué punto te da tu presupuesto para construir y obtener de esa construcción una rentabilidad. No construyas lo loco como en este caso y construye hasta la etapa donde la construcción te pueda dar esa rentabilidad. Y esa etapa es como lo que vemos en la primera planta, cuando ya se tiene por concluido todos los acabados.